El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de mal. Amén. Dios te salve María, llena esta de gracias, el Señor es contigo. Bendito eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena esta de gracias, el Señor es contigo. Bendito eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena esta de gracias, el Señor es contigo. Bendito eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena esta de gracias, el Señor es contigo. Bendito eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena esta de gracias, el Señor es contigo. Bendito eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena esta de gracias, el Señor es contigo. Bendito eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena esta de gracias, el Señor es contigo. Bendito eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena esta de gracias, el Señor es contigo. Bendito eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena esta de gracias, el Señor es contigo. Bendito eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena esta de gracias, el Señor es contigo. Bendito eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena esta de gracias, el Señor es contigo. Bendito eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena esta de gracias, el Señor es contigo. Bendito eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena esta de gracias, el Señor es contigo. Bendito eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.